Muy buenos días. A ver, prendan su cámara. A ver, esperamos dos minutos, dos minutos, esperamos. Esperamos dos minutos, dos minutos, esperamos, ¿ya? Que se vayan conectando más. Chicos, dos minutos, esperamos, ¿ya? Ocho y tres, comenzamos. A ver, vamos ahí viendo. A ver. Aquino, tu cámara. Crispín Rojas, tu cámara. Ramón Espinosa, Manuel, tu cámara. Muy bien, y Santa María, los que están por mientras, ¿ya? Vamos ahí, ¿sí? Un minuto más y comenzamos, ¿ya? Estos muchachos se despiertan con sueño, pasa Crispín Rojas, ¿no? Está durmiendo en pleno. Se Crispín Rojas. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema muy, a ver, yo también voy a prender mi cámara. Importante, ¿ya? Un tema muy importante, ¿sí? El día de hoy, ¿qué se celebra para la Iglesia Católica? ¿Alguien sabe? ¿Qué se celebra para la Iglesia Católica? ¿Ah? A ver, ¿quién dice hoy? ¿Quién dice yo? Hoy es una fiesta importante, ¿ah? Pero la Iglesia Católica prácticamente lo celebra, se puede decir, hasta el día domingo. A ver. Por día de San Pablo y San Pedro. San Pedro y San Pablo. ¿Quién contestó para poner su participación? Pajares. Pajares, Bermúdez, ¿no? Pajares, Bermúdez, ¿no? Pajares, Bermúdez, ¿no? Pajares, Bermúdez, ¿no? Pajares, Bermúdez, ¿ah? San Pedro y San Pablo, ¿ya? Una fiesta muy grande para la Iglesia Católica es el día de hoy. Aunque la Iglesia Católica lo celebra hasta el día domingo, ¿ah? No vayas a pensar que San Pedro y San Pablo lo celebran solamente el día veintinueve, el día veintinueve, ¿sí? Mayormente San Pedro y San Pablo lo mayormente lo celebran hasta el día domingo, ¿ya? Muy bien, a ver, de secundaria. Solamente estamos diez, ¿ah? Ya, muy bien. Vamos a tratar la fiesta más primordial que hoy día recordamos para la Iglesia Católica, ¿ya? San Pedro y San Pablo. Muchas veces se cree que San Pedro es uno de los discípulos más primordiales que ha tenido Jesucristo, ¿no? Jesucristo, ¿ya? Pedro, ¿sí? A quien mayormente se le dice que tiene la llave del cielo porque se le dio Jesucristo, ¿no? Pedro. Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿no? ¿Ya? Muy bien, vamos a ir bien. La fiesta de San Pedro y San Pablo cuyo nombre oficial es solemnidad. ¿Qué quiere decir solemnidad, chicos? Fiesta. Es una fiesta grande dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Es una fiesta importante dentro de la Iglesia Católica. Una fiesta importante. Hoy día va, hoy día hay misas. Atentos al tema, la tarea está en la plataforma, ¿sí? Hoy día hay prácticamente celebraciones, ¿no? Eh, no, en toda la Iglesia Católica, por San Pedro y San Pablo. Por eso se llama solemnidad. Quiere decir fiesta. Fiesta, ¿ya? Mayormente el día de hoy se conmemora la muerte de San Pedro y San Pablo. La muerte de San Pedro y San Pablo. No se conmemora el nacimiento, ¿ah? Si no se conmemora la muerte. A ver, ¿cómo murió San Pedro? ¿Alguien sabe? ¿Cómo murió San Pedro? La tarea de esta clase está en la plataforma, ¿ya? A ver, ¿cómo murió San Pedro? A ver, ¿quién dice yo? Crucificado al revés. Crucificado, ¿no? Muy bien, crucificado de cabeza. Mayormente, Pedro no quería morir igual que Jesús. No quería morir igual que Jesús, ¿ya? Y él pidió que lo crucifiquen de cabeza, ¿sí? De cabeza. ¿Y cómo murió Pablo? A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo murió Pablo? ¿Murió igual que San Pedro? ¿Cómo murió Pablo, chicos? A ver, ¿quién dice yo? Por mientras voy anotando, ¿ya? ¿Cómo murió Pablo? A ver, antes que se me olvide ir anotando. ¿Se ha caído de cabeza, profesor? ¿Se ha caído de cabeza? ¿Ahí sí lo has hecho? ¿La han decapitado? La han decapitado. Muy bien. ¿Cómo es el que se cae de cabeza? ¿Qué ibas a jugando? ¿Party de pulvito? ¿Vole? A ver, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que la han decapitado? ¿Quién dijo? A ver, chicos, ¿quién dijo? Para poner su participación. Aquino. Muy bien, Aquino, ¿ya? Aquino Estacio, ¿no? Muy bien, la han decapitado. Sí, la han decapitado, ¿ya? La han decapitado. Sí, muy bien, Venacio Ramón, ¿ya? Mayormente, el verdadero nombre de Pedro, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba Pedro? Son... Son algo básico, que ustedes deben saber, chicos, ¿ah? ¿Cómo se llamó Pedro? ¿Ah? Comienza con S. A ver, ¿cómo se llamó Pedro? Simón. Claro, muy bien, Estacio, ¿ya? Estacio, ¿sí? A ver, chicos, ayer han leído, ¿no? Que para ustedes no va a haber examen de bimestral, ¿no? ¿Han leído en su WhatsApp? ¿Han leído en su WhatsApp? Chicos, a ver, ¿han leído? Sí, profesor. Muy bien. Las participaciones, ven, entrar, atallar, en su examen bimestral, ¿ya? Las participaciones. Yo no sé cómo serán los que no tienen participaciones, ¿ya? Muy bien. Y San Pablo, ¿cuál era su verdadero nombre de San Pablo? Y la tarea de hoy día también, ¿ah? Va a ser tres, dos tareas, ¿ya? ¿Cómo se llamó el verdadero nombre de San Pablo? ¿Ah? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿se rinde? ¿Se rinde? A ver, a ver. A ver, chicos, ¿cómo se llamó el verdadero nombre de San Pablo? A ver, por acá están escribiendo. A ver, un momento. A ver. ¿Saulo? Claro, Saulo de Tarso. Muy bien. Venacio dijo, ¿no? Muy bien, Saulo, ¿ya? Santa María, profesor. Santa María también, ¿ah? A Santa María. Santa María Lincey, ¿no? Santa María Lincey, ¿ah? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Es uno de los... Mayormente esta fiesta de San Pedro y San Pablo se celebra en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa, ¿ya? La iglesia ortodoxa mayormente está en el Medio Oriente. Es una iglesia que se separó de la iglesia católica, pero sigue teniendo sus mismos leyes, sus mismos estatutos, sus mismos mandamientos. Sigue teniendo, ¿ya? Pero solamente que ellos tienen sus vicarios, ¿sí? Pero sí respetan al Papa. Sí respetan al Papa, ¿ya? Es por esa razón cuando el Papa visita Tierra Santa se hospeda ahí, en la iglesia ortodoxa. Muy bien, en el Santo Católico es celebración como solemnidad, fiesta grande de la iglesia católica. En las últimas décadas, como una ocasión en la que el Papa del Roma o el Patriarca de Constantinopla han oficiado servicios diseñados para que la iglesia más cerca mayormente, haciendo un breve resumen a esto, la iglesia celebra un gran acontecimiento, misas en todos sitios. Misa, ¿sí? Para que las personas mayormente se acerquen a Dios. Hay confesiones en todas las iglesias. Hay confesiones en todas las iglesias. Si ustedes desean confesar, hoy día va a haber confesión en San Francisco a las seis de la tarde. En la catedral a las cinco de la tarde. En San Pedro a las cuatro de la tarde. ¿Sí? Para ver. Hay confesiones. Hay confesiones. ¿Sí? ¿Sí? Por la festividad de San Pedro y San Pablo. Muy bien. Solenidad de San Pedro y San Pablo. Apóstol. El verdadero nombre prácticamente de de Pedro era Simón. Hijo de Jonás y hermano de Andrés. Andrés también fue discípulo, ¿ah? De Jesús. Fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como hijo de Dios, ¿no? Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres el enviado de Dios, le dijo, ¿no? Pedro. Pedro. Pero para esto, Pedro, ¿a qué oficio se dedicaba? Pedro, ¿qué oficio tenía antes de ser llamado por Jesucristo? ¿Ahí sabe? ¿Quién sabe? Pescador. ¿Cómo? Pescador. Pescador. Claro, pescador. ¿Quién dijo eso? Santiago. Santiago. Muy bien, Santiago, ¿ah? Santiago nomás. ¿Ya? Era pescador. Pescador, ¿ya? Pescador. Él fue el primero que confesó su amor por Jesús. ¿Ya? Tú eres el Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el enviado. Tú eres el Mesías. ¿Ya? Tú eres el Mesías. ¿Ya? Muy bien. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio. Eso era su misión, anunciar el Evangelio. Los dos, Pedro y Pablo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma. En Roma murió Pedro, ¿ah? En Roma murió Pedro, ¿sí? Y Pablo murió en Grecia, en Grecia. Pablo murió en Grecia, ¿ya? Muy bien. Donde en tiempo del... ¿Quién los mató a los dos? Era el emperado Nerón. El emperado Nerón, ¿ya? Ambos sufrieron el martirio. Martirio quiere decir la persecución. Todos los cristianos eran perseguidos en esos tiempos. Perseguidos. Pedro, como narra la tradición, fue crucificado de cabeza, abajo. No quería parecerse a Jesucristo. Él decía, yo no soy nadie para sufrir como Jesucristo. Yo voy a sufrir distinto. Entonces, ¿qué pasó? Lo crucificaron de cabeza. En cambio, Pablo murió decapitado, ¿sí? De gollado, le cortaron el cuello con una guillotina prácticamente, ¿no? En esos tiempos una guillotina, ¡pá! Te cortaban la cabeza. Así murió Pablo. Así murió Pablo, ¿ya? Mayormente Pedro está enterrado en Roma. Donde hoy está el Vaticano. Donde hoy vive prácticamente el Papa. ¿Ya? Ahí está enterrado Pedro. Ahí está enterrado Pedro, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Y Pablo fue de gollado y enterrado en la Vía Ostiense, en Grecia. Pablo fue enterrado en Grecia. En este día, su triunfo es celebrado en todo el mundo con honor y veneración. A Pablo y a Pedro se le venera. Venera quiere decir prácticamente se le guarda un gran respeto. No se le adora. Al único que se le adora es a Dios, ¿ya? A la Virgen, a Pedro, a Pablo, a los ángeles, a los arcángeles, a los santos, se le venera, ¿ya? Venero quiere decir signo de respeto. Sí, signo de respeto, ¿ya? Signo de respeto, ¿sí? Muy bien. San Pedro fue uno de los doce apóstoles, nos cuenta la historia, ¿no? Su nombre era Simón, de oficio pescador, de oficio pescador. Mayormente Pedro quiso decir, cuando Jesús le dijo, ¿no? Desde ahora tú serás Pedro y desde este momento edificaré mi iglesia, que las puertas del infierno no tendrán lugar y no podrán vencer, que significa piedra, roca, firme, ¿sí? Y le dijo que sería la piedra sobre lo que edificaría su iglesia, ¿ves? Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio. Y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Desde este momento tú serás pescador de hombres. Entonces, llevarás mi palabra a todas las naciones, a todos los necesitados, a todas las personas que tienen sed de justicia y sed de Dios, lo dijo, ¿no? Sed de Dios. Para acercarlos más al amor de Dios y al mensaje de la salvación y a la vida eterna, ¿no? A la vida eterna, ¿ya? Jesús dejó, prácticamente dejó todo, dejó familia, Pedro era casado, tenía dos hijos, ¿no? Dos hijos, Marti y María. Marti y María mayormente eran los nombres más comunes de los diegos en esos tiempos, ¿ya? Por él, Lázaro también tenía Marti y María, ¿no? Marti y María. Simón el Celote, sus hermanas eran Marti y María. Era un nombre común que se quedaban los griegos en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos. María, que significa bienaventurada, ¿no? Su nombre, ¿ya? Muy bien. Y dejó todo. Dejó esposa, dejó suegra, dejó hijos para seguir, hijas para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Jesús, Pedro, ¿qué más nos dice acá? Pedro era de un carácter fuerte e impulsivo. Pedro era muy renegón, ¿no? Según las cartas del apóstol Pablo, dice, ¿no? Según las cartas del apóstol Pablo, tú no le podías decir nada a Pedro, porque en una explosionaba con su carácter, ¿sí? En una explosionaba con su carácter, ¿no? Prácticamente así, aunque tú no lo creas, mayormente ha tenido muchas diferencias dentro de los apóstoles. Pedro. Pero, como el amor misericordioso de Dios, el amor misericordioso de Jesús, le llega a contemplar, ¿no? Y le da las llaves del cielo, ¿no? Las llaves del cielo, ¿ya? Muy bien. Pedro dejó las comodidades, dice, ¿no? Y contra su gusto, por lucirse ante los demás. Pedro era muy... Sufría mucho de avaricia, ¿no? De avaricia. Le gustaba sobresalir. Le gustaba prácticamente ser el más más dentro de su familia. ¿Sí? El más más. Pedro era prácticamente, se podría decir, de un personaje machista. Machista, ¿no? No sé si ustedes han leído la carta de Santiago. La carta de Santiago que le describe a Pedro, ¿no? Pedro prácticamente no quería que su suegra, no quería que prácticamente sus hijas trabajen, ¿no? Él decía, mis hijas tienen que hacer las labores de la casa. Pedro, ¿ah? Pedro, ¿sí? Pedro. Eso lo pueden encontrar en la carta del apóstol Santiago, ¿no? Del apóstol Santiago, ¿ya? Muy bien. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca del sacrificio de la cruz y la muerte. Hasta le llegó a proponer a Jesús si había otro lugar, si había otro camino más fácil, ¿no? Otro camino más fácil, ¿no? A él le parecía prácticamente el camino que ofrecía Jesús un sacrificio total. Un camino muy difícil, ¿no? Un camino muy difícil, ¿sí? Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca le negaría, ¿ves? Que nunca le negaría, pero al final le negó prácticamente tres veces, tres veces. Pero el amor misericordioso de Dios se mostró hacia él, ¿no? Hasta le perdonó lo que le había negado, lo que le había negado, ¿ya? Lo que le había negado, ¿sí? Muy bien. A ver, seguimos. En esa época, mayormente Roma era una de las ciudades más primordiales. Roma era el imperio más poderoso que existía en aquellos tiempos. Roma era el que contaba con soldados más numerosos dentro de la tierra. Roma. Roma prácticamente era como Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos hoy en día es el más poderoso, ¿no? Es el papá prácticamente de muchos países. Igualmente era Roma. Era Roma, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los imperios mayormente quedaban en Roma. La mayoría de los imperios. La mayoría de los imperios. ¿Pero qué hizo Pedro? Decidió ir a Roma, ¿no? A predicar. Roma tenía otros dioses. Tenía muchos dioses, ¿no? El dios de la muerte, el dios de la vida, el dios del sacrificio. Tenía muchos dioses. Pero dentro de ese imperio de Roma surgieron prácticamente los cristianos. Surgieron los cristianos. Pero vamos a ver qué nos dice, ¿ya? Ahí se encontró con varias dificultades. Pedro se encontró con varias dificultades en Roma, ¿no? Los romanos tomaban las creencias y los dioses. Les gustaban de los distintos países que... Mayormente Roma era... Conquistaba diferentes países. Y uno de los países que conquistó prácticamente era Jerusalén. Jerusalén, ¿ya? Cada familia tenía sus dioses del hogar. Superdiciones. Creían mucho en las supersticiones, ¿sí? En las supersticiones. Hoy en día prácticamente hay personas que creen en las supersticiones, ¿no? Que dicen, ¿no? Ven un gato negro. No, prácticamente lo... Dice que es la muerte, ¿no? El gato negro, ¿sí? Creen en las cartas. Que es también superstición, ¿no? En las cartas, ¿ya? Muy bien. Jesús al ver todo esto y Dios al ver todo esto envía una plaga, ¿no? Una plaga. ¿Por qué? Porque ellos también creían. El imperio romano creían en los magos, en los hechiceros, en los adivinos, en los brujos. Creían. Creían, ¿sí? Muy bien. Pero Pedro no se dio por vencido. Y en medio de esto, comenzó a predicar el evangelio de Jesús. Pero llevaba con alegría y honestidad. Alegría que todo cristiano debe tener al anunciar la palabra de Dios. Y honestidad, siempre decir la verdad, ¿no? Sin cambiar ninguna parte de la palabra de Dios, ¿sí? Ninguna parte de la palabra de Dios. Roma en aquellos tiempos vivía prácticamente con la violencia, con la violencia, ¿ya? En menos de tres años de los corazones del imperio romano quedaron conquistados para Jesús, ¿ves? Entonces, Pedro prácticamente hizo un trabajo con la ayuda de Dios, Pedro. Conquistó Roma llevando la palabra de Dios, la palabra de Dios, sí, a todo el imperio romano. Y llegó a los oídos de Nerón. ¿Y Nerón qué hizo? Mandó a perseguir a todos los cristianos, ¿no? Y los cristianos prácticamente se escondían en cuevas, se escondían debajo de la tierra, ¿no? Para no ser atrapados, para no ser vistos. Y cuando los cristianos se visitaban, tenían cuidado que alguien les siga, ¿sí? Que alguien les siga, ¿ya? En el año sesenta y cuatro hubo un incendio muy grande en Roma, que no fue posible sofocar. Mayormente, este incendio fue provocado por Nerón. ¿Por qué fue provocado por Nerón? Para echarle la culpa a los cristianos, ¿sí? De este incendio. Para echarle la culpa a los cristianos. Y todos los cristianos que eran arrestados, todos los cristianos que prácticamente eran encarcelados, su precio era ir a los circos, a los circos de los romanos. ¿Para qué? Para que fueran devorados por los leones. ¿Sí? Para que fueran devorados por los leones. ¿Sí? Por los leones, ¿ya? Mayormente, eh, Pedro, eh, murió, eh, crucificado de cabeza, ¿sí? En Roma, en Roma, ¿ya? Por el emperador Nerón. Pedro no quiso parecerse a Jesús, ¿sí? Él no quiso morir como Jesús. Y él pidió que le crucifiquen, pero de cabeza. De cabeza, ¿sí? De cabeza, ¿ya? De cabeza, muy bien. Seguimos, a ver. ¿Se entiende, ¿sí? A ver, seguimos. Muy bien. Muy bien, Santa María. Lincey, ¿no? Lincey, profesor. Muy bien. Dios y sus enseñanzas. Nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama. ¿Sí? A pesar de las dificultades, a pesar de las, eh, de las tristezas que podamos tener, Dios nos ama. Y nos llama a vivir en la santidad. Nos llama a vivir a la santidad. Pero tú, ¿cómo debes vivir la santidad, chicos? Depende de la vocación que tú tengas, ¿sí? Depende al campo donde te llama Dios, ¿sí? Ya puede ser en la vida matrimonial, en la vida consagrada, o en la vida prácticamente de la soltería, ¿no? En la soltería, ¿ya? Dios le logró cumplir su misión para ser un buen cristiano y esforzarse y a vivir en la santidad. Dios nos llama a todos a vivir para la santidad, chicos. La santidad no quiere decir para algunos cuantos. La santidad no quiere decir para la madre Teresa de Calcuta, para San Francisco Solano, para San Francisco de Sales, para San Francisco de Antioquía, nada. La santidad es para todos, es para todos, es para todos, ¿sí? Es para todos, ¿ya? Mayormente, Pedro, cuando era llamado por Jesús, tiene una gran ayuda. Era de su esposa. Su esposa era una creyente fiel, ¿no? Pedro no creía en Dios antes de ser llamado, antes que el Hijo de Dios prácticamente se manifieste, pero su esposa trata de ayudarle, ¿sí? Su esposa era una de las cristianas de aquellos tiempos. Le trata de encaminar, le trata de encaminar y su suegra también era otra creyente al cien por ciento, ¿sí? Su suegra, ¿sí? Muy bien. Pedro concretamente nos dice, sean santos como es santo el que nos llamó, ¿ves? Sean santos como es santo el que nos llamó, se refiere a Dios, se refiere a Jesucristo. Sean santos como Jesús es santo, ¿sí? Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, ¿ves? Debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar la santidad. Que le ayude a alcanzar la santidad, chicos, ¿sí? Ya sea en tu aspecto laboral, en tu aspecto matrimonial, en tu aspecto de enamorado, en tu aspecto de religioso, ¿sí? Debemos vivir la santidad. La santidad, la santidad, debemos vivir la santidad, ¿sí? Debemos vivir la santidad, ¿ya? En todo aspecto que mayormente Dios te llame. En todo aspecto que mayormente Dios te llame. ¿Sí? En todo aspecto, pero pedirle mucho a Dios como Pedro, a través de la oración, a través prácticamente de la contemplación a Dios, a través de la contemplación a Dios, ¿ya? A través de la contemplación. La vida, como nos dice Pedro, como nos dice el Papa, siempre nos va a presentar obstáculos. ¿Ves? ¿Qué nos dice aquel Papa? Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús y nos permite superar cualquier obstáculo o grandes obstáculos. Grandes obstáculos, ¿ya? Grandes obstáculos, ¿sí? Toda organización necesita una cabeza. La cabeza de la iglesia mayormente, aquí en la tierra, es el Papa, ¿ya? El Papa, ¿sí? El Papa mayormente es el representante de Pedro, aquí en la tierra. El representante de Pedro. Hoy en día, en toda la historia de la iglesia, la iglesia tuvo algo de doscientos sesenta y cinco papas. Doscientos sesenta y cinco papas. Pero una papa mujer hubo dentro de la iglesia que no reconoció la iglesia. La papi Zafuana no lo reconoció. Ya la papi Zafuana, ¿sí? Era una papa mujer que se hizo pasar por hombre. Se vestía como hombre y se cortó el pelo como hombre para ser papa. Pero la iglesia no lo reconoció a la papi Zafuana, ¿ya? Con toda la papi Zafuana hubiera sido algo de doscientos sesenta y seis. Doscientos sesenta y seis. Eso está dentro de la historia de la iglesia, ¿ya? Dentro de la historia de la iglesia. La papi Zafuana. Los que desean lo pueden buscar, ¿ya? Muy bien, el Papa es la cabeza de la iglesia. Y el máximo representante de Pedro, aquí en la tierra. De Pedro, ¿ya? Muy bien, Pedro fue el primer Papa que tuvo la iglesia católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo, y le dijo, ¿ah? Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Quedará desatado en el cielo. Mejor dicho, ¿no? Si tú te confiesas de tus pecados, de tus acciones. El sacerdote cuando te dice, ¿no? Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tienes que tener seguro que en el cielo se te fue borrado tus pecados. Pero si el sacerdote no te perdona tus pecados. ¿Cuándo mayormente el sacerdote no te perdona tus pecados? Cuando tú matas. ¿Sí? Cuando tú matas, ¿ya? Mayormente no te perdona tus pecados. ¿Sí? Hasta que te hagan un seguimiento de arrepentimiento. ¿Sí? Un seguimiento de arrepentimiento, ¿ya? Sí, muy bien. Mayormente, Jesús, cuando le escoge a Pedro, le encargó que prácticamente cuide a su iglesia. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia somos todas las personas que estamos bautizados, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también le comentó que cuide a su rebaño. Apacienta a mis ovejas. ¿No? Apacienta a mis ovejas. Si oveja no se refiere prácticamente al animal. Oveja se refiere a todos los cristianos del mundo. Que guíe, que apaciente, que encamine por el camino correcto a las ovejas. A Pedro. A Pedro. Murió Pedro, quedó el Papa. Pero los sucesores de... Los sucesores de los discípulos, ¿quiénes son? Mayormente son los sacerdotes, los diáconos. ¿Sí? También, ¿ya? Los sacerdotes, los diáconos. Cumplen esta misión. Cumplen prácticamente esta función. De cuidar el rebaño. El trabajo del Papa no solo es trabajar de organización y dirección espiritual. Es, ante todo, el trabajo de un padre que vela por sus hijos. El Papa mayormente cumple una función de papá espiritual, se puede decir. ¿No? De papá espiritual. Igualmente que los sacerdotes. Papá espiritual. ¿Por qué papá espiritual? Prácticamente son los que te orientan. ¿Qué camino tú debes seguir? ¿Qué camino tú debes tomar? ¿Cómo va tu vida con Dios? ¿No? ¿Cómo va tu aspecto familiar? Son los que te orientan mayormente. ¿No? Son los que te encaminan por ese camino. Son los que te encaminan por ese camino. ¿No? Son los que te encaminan. Mayormente, ¿no? Sabrán muchos chicos. ¿No? Si pertenecen a alguna iglesia, nos piden tener un asesoramiento espiritual. ¿No? Asesoramiento espiritual. Mayormente cumplen la función de papá. ¿No? Cumplen la función de papá. ¿No? Son los que orientan. Son los que orientan, ¿no? Muy bien. Por eso dice, ¿no? Es ante todo el trabajo de un padre que vela por sus hijos. El papa es el representante de Cristo en el mundo. Y es la cabeza visible de la iglesia. ¿No? Es la cabeza visible. ¿Por qué visible? Porque lo vemos. Porque lo observamos. Pero la cabeza así, así, así. Al cien por ciento es Jesucristo. ¿Ya? Y todos nosotros somos su templo. Todos nosotros somos su iglesia. Todos nosotros somos su cuerpo. ¿Ya? Porque formamos la iglesia. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más es el papa? Es el pastor de la iglesia. Es el que guía, el que dirige. ¿Ya? Y la mantiene unida. Prácticamente la función del papa es unificar a los hermanos. Unificar. Busca la paz. Busca la solución de los conflictos. La solución de los conflictos. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién actúa directamente? Mayormente la iglesia está bajo el dominio también del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Es el que unifica y es el que santifica. Y es el que santifica. Y guía y fortalece a través de sus dones. A través de sus dones. A través de sus dones. ¿Ya? A través de sus dones. El papa tiene la misión de enseñar. Enseña la palabra de Dios. Enseña las doctrinas de Dios. Prácticamente enseña los magisterios de la iglesia católica. Las doctrinas de la iglesia católica. El papa. Ya las doctrinas de la iglesia católica. Santificar con el Espíritu Santo. Gobernar es el gobierno de la iglesia católica. ¿Ya? Gobernar. Sí, gobernar. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. ¿Se entiende hasta ahí? A ver. A ver. Enseña su audio. ¿Se entiende? Aquí no. Estacio. ¿Se entiende? Sí, profesor. Aquí no estamos. Sueña usted, chico. ¿De qué están llorando, chicos? ¿Por qué están llorando? ¿Ah? Porque está empezando a llover, ¿Ah? Muy bien, seguimos. Seguimos, ¿Ya? Muy bien. Saulo. ¿Quién era Saulo? Su verdadero nombre, eh, eh, no, eh, Pablo. Su verdadero nombre, Saulo. Saulo. Era judío, era judío, era judío, prácticamente tenía instrucciones en educación, era una persona muy preparada, era una persona muy leída, era una persona muy inteligente, era una persona muy inteligente, estudiaba en los mejores colegios o en las mejores escuelas de Jerusalén, estudiaba. Era enemigo de la nueva, mayormente, eh, Saulo, era enemigo de los cristianos, gran perseguidor de los cristianos, gran perseguidor de los cristianos, ¿Ya? Era un fariseo muy estricto, estaba convencido y comprometido con su fe judía, creía en muchos dioses, Saulo, creían en muchos dioses, ¿Ya? Y defendía a sus dioses a diestra y siniestra, defendía. Saulo, consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión, ¿Ves? Él veía a los cristianos como una amenaza. Él decía, ¿No? Si siguen a ese Jesús de Nazarín va a ser una amenaza para nosotros. Se van a volver una rebelión para nosotros. Una rebelión para nosotros. Una rebelión. Ya una rebelión. Y creía que se debía acabar con ellos, ¿Ves? Él creía que se debía acabar con ellos, ¿Ya? Y se dedicó a combatir a los cristianos, a perseguir a los cristianos para que los maten. Él era centurión, ¿Ah? Del ejército romano, ¿Ah? Centurión mejor era un cargo alto. Era el jefe de los romanos. El jefe de los romanos, ¿Ya? Muy bien, el jefe de los romanos. Pero, ¿Qué pasó? Un día, cuando mayormente estaba yendo Saulo a Damasco, ¿No? A Damasco, Damasco era una ciudad, ¿No? Pequeña. Se le apareció Jesús a su encuentro con una luz brillante, con una luz brillante, con un sol resplandeciente. ¿Y qué le dice? ¿No? El caballo con donde él estaba yendo se aloca y se cae. Saulo, 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 ¿Por qué me persigues? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. ¿No? Y le ordenó que vuelva prácticamente a Damasco. Le ordenó. Ahí se te dirá lo que tú debes hacer, ¿No? Y quedó ciego. Quedó ciego. Muy bien. Jesús se apareció a un cristiano. Y le dijo, ve a tal casa. Ahí encontrarás a un hombre llamado Saulo. Imponle las manos para que recobre la vista. Y dile lo que se debe hacer, ¿No? Inmediatamente, este cristiano obedeció a Jesús. Obedeció a Jesús. Desde ese momento, Saulo quedó transformado. Saulo prácticamente se sintió convertido por Dios. Se sintió convertido por Dios. ¿No? Saulo empezó a buscar a los discípulos. Buscó prácticamente, se puede decir, a, ¿No? A entrevistarse con los discípulos. Pero los discípulos, cuando le veía, le tenían miedo. Porque no creía en la conversión de Saulo. No creían en la conversión de Saulo para nada. ¿No? Decían, este nos va a matar. Este nos va a perseguir. No lo vamos a creer. No lo vamos a creer. Entonces, Saulo, tanto fue su insistencia, que mayormente se logra entrevistar con Pedro. No con Pedro. ¿Sí? Con Pedro. A ver, un momento. Con, a ver, a ver. Con Pedro. ¿Sí? Muy bien. Mayormente, así que es lo que comienza su transformación de Saulo. ¿Y quién lo bautiza? Lo bautiza Pedro. Lo bautiza. Desde este momento ya no te llamarás Saulo. Te llamarás Pablo. Te llamarás Pablo. Pablo de Tarso. Desde ahí comienza su conversión. Desde ahí comienza su conversión, ¿Ya? Comienza su conversión. Seguimos. A ver. Nos enseña la importancia de la labor apostólica, ¿Ves? Ser apóstol es importante, chicos, ¿Ah? Anunciar el evangelio de Dios a todas las naciones. Pero yo debo comenzar a anunciar el evangelio de Dios en mi familia. En mi familia. ¿Sí? Ahí debo comenzar primero, ¿Ya? Todos los cristianos debemos ser apóstoles. Todos. Es una obligación. Todos debemos ser apóstoles. Anunciar a Cristo. Anunciar a Cristo. Anunciar su mensaje. Anunciar su salvación. Anunciar su ejemplo de vida. Anunciar su ejemplo de vida. Muy bien. Esta conversión siguió varios pasos. Cristo dio el primer paso. Cristo buscó la conversión de Pablo, ¿Ves? Cristo salió a su encuentro de Pablo. Salió a su encuentro de Pablo. Para que Pablo se convierta al cristianismo. Y tenga una misión así concreta. Pablo renunció a todas sus comodidades. Renunció prácticamente a su estatus social. Renunció a su título. Que tenía. Pablo aceptó los dones de Cristo. Pablo aceptó los dones de Cristo. A ver, ¿Quién está escribiendo por acá? A ver, los dones de Cristo. ¿Sí? A ver, un momento. Muy bien, Venancio, ¿No? Venancio. Aceptó prácticamente los dones de Cristo. El mayor de estos dones fue el de ver a Cristo en el camino a Damasco. ¿No? Cuando salió a su encuentro. Y le reconoció como hijos de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. El amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor. Sino que lo hizo parte de su vida. Parte de su vida central. Prácticamente le dijo, ¿No? Jesús, te necesito. Jesús, haz tu morada en mi corazón. Ven a mí, te necesito. Pablo, no me llena nada de estos, de mis títulos. No me llena para nada. No me llena para nada. ¿No? Pablo, ¿Ah? Pablo. ¿Sí? Muy bien. De ser el principal perseguidor de cristiano, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Pablo, de la fe católica. Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Comunicó. Y es igual, chicos. Nosotros al ser discípulos, nosotros al ser apóstoles, nosotros no nos podemos quedar callados. Para nada. Nosotros tenemos que transmitir el mensaje de Dios. Yo no me puedo quedar callado si yo conocí a Dios. Dios, no me puedo quedar callado para nada. No me puedo quedar callado para nada, chicos. Eso sería egoísta, ¿No? Ya yo me salvo y mis demás hermanos, qué importe, ellos ya se lo verán. Eso no, chicos. Y Dios, en cualquier momento, te va a pedir cuentas de eso. ¿Qué has hecho por tu hermano? ¿Te has preocupado por tu hermano? Dios te va a pedir cuentas de eso. ¿Y tú qué le vas a decir? No, señor Jesús, ellos que se salven, ¿No? Eso no. ¿Ya? Pablo comunicó el amor que Cristo le dio. Se dedicó a llevar el gran don que había recibido a los demás, ¿No? Su vida fue un constante ir y venir. Fundó comunidades, ¿Ah? Pablo mayormente, chicos, antes que me estaba olvidando, él comienza su misión evangelizadora en Antioquía. Antioquía fue el primer punto donde Pablo evangelizó. Antioquía, Antioquía, ¿Ya? Muy bien, llevando el evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos. Pablo fue uno de los seguidores de Cristo que mayormente escribió gran cantidad de cartas, más que los discípulos, más que los apóstoles, escribió cartas. Escribió cartas, chicos, ¿Ya? Escribió cartas. Él fue uno de los más numerosos que escribió cartas, Pablo, ¿Ya? Sí, Pablo, ¿Ya? Pablo, eso hay que tener bien en cuenta, ¿Ya? Pablo, ¿Sí? Muy bien, seguimos. Bueno, acá tenemos a San Pedro y con esto terminamos. San Pedro y San Pablo. San Pedro tiene las llaves del cielo. San Pedro, ¿Sí? San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fundaré mi iglesia. ¿Sí? Fundaré mi iglesia. Pedro. El día de hoy lo celebramos, ¿No? Acá hay, por ejemplo, aquí en Juanjo hay un nombre, ¿No? Con la, con el nombre de Pedro, ¿No? La iglesia de San Pedro, ¿No? Que prácticamente hoy día también está de fiesta, ¿No? Si no estuviera, si no hubiera pandemia estarían en serenata, reventando castillos, bombardas, ¿No? ¿Sí? Mayormente, ¿Ya? San Pedro. En algunos distritos, aquí en Juanjo también sale en procesión. En la catedral también sale en procesión San Pedro. Sale en procesión, ¿Ya? Y San Pablo, tú eres un elegido, apóstol Pablo, anunciador de la verdad. Anuncia la verdad, chicos. Anuncia la verdad. Llevar el evangelio. Eso nos invita hoy en día. ¿Cuántos de nosotros somos un San Pedro y un San Pablo? En anunciar el evangelio, en llevar el evangelio, chicos. ¿Cuántos de nosotros necesitan oír? ¿Cuántas personas necesitan oír una palabra de aliento? Una palabra de esperanza. ¿Cuántos? ¿Cuántos, chicos? Hay muchos chicos que se sienten desconsolados, que se sienten deprimidos, que se sienten tristes. ¿Por qué? Quizás es por culpa de nosotros, porque no llevamos el evangelio de Dios, que es esperanza, que es vida. O sea, no lo llevamos. ¿Por qué? Eso hay que cuestionarnos, chicos, ¿Ah? Hay que cuestionarnos muy prácticamente, ¿No? No hay que cuestionarnos en nuestras oraciones. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? A ver, aquí no. ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, chicos, antes de terminar. A ver, Camila Martel, ¿Hasta qué día está la tarea? A ver, Camila. Camila, son cinco o seis preguntas lo más que subí, ¿Ah? No les quiero saturar mucho en la tarea. ¿Hasta qué día está, Camila? Quiero ver, a ver, si ustedes están atentos ahí, a ver, si entran, si están al tanto, si hay tareas, ¿No? ¿Lo viste, Camila? Ah, no sabe, dice, a ver. Pero eso de la plataforma no hay ninguna tarea de religión. ¿No está en la tarea? No. ¿No está en la tarea? Entonces, hoy día lo voy a subir, ¿Ya? Hasta el día jueves, ¿Ya? Hasta el día jueves. Hoy día, entonces, lo voy a tratar de subir, ¿Ya? Hoy día, entonces. A ver, ¿Ya? Hasta el día jueves. ¿Alguien puede dirigir la oración, chicos? A ver. Pajares, Bermúdez, ¿Lo puede dirigir la oración? A ver. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ver, chicos, atentos a hoy día, ¿ya? Hoy día a su WhatsApp, ¿ya? Voy a mandar el comunicado. Voy a mandar el comunicado, ¿ya? Muy bien, chicos. Bendiciones. Cuídense. Chao, profe.